Después que no pudiste serle fiel a mi cariño Reclamas sin derecho lo que sabes que has perdido El tiempo que tuviste para haberlo defendido Lo usaste nada más para jugar conmigo Ahora que ya sabes que otro amor hay en mi vida Resulta que me celas como fiel embravecita Por mi puedes ahorrarte tu desplante de ofendida Nuestra historia de ayer son cuentas ya vencidas Pero si algo tenemos Desquítate conmigo Con ella no te metas Porque de otra manera te la verás conmigo Desquítate conmigo Desquítate conmigo A ella no la toques Ni con el pensamiento Oye bien lo que te digo Pero si algo te debo Desquítate conmigo Con ella no te metas Porque de otra manera te la verás conmigo Desquítate conmigo Desquítate conmigo A ella no la toques Ni con el pensamiento Oye bien lo que te digo Desquítate conmigo Desquítate conmigo